Buenas tardes, ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en el seminario o curso de ampliación de justicia penal juvenil venezolana. Hoy vamos a hablar un poquito del derecho penal en general, del derecho penal de adolescentes y cómo está dividida la ley, para que ustedes empiecen a entrar y a conocer el maravilloso mundo de la ley orgánica para la protección del niño y niña y adolescente, pero específicamente el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es el que nos trajo y nos está llevando en este momento a hacer este seminario o curso de ampliación, ¿No? Para poder conocer un poco lo que es el derecho penal de adolescentes, hay que conocer un poco lo que es el derecho penal general, y ese derecho penal general, inclusive el derecho penal especial, pues se catáloga como un conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano y que efectivamente están establecidas en una norma sustantiva penal por excelencia, aquí en Venezuela el código penal venezolano, y dentro del código penal venezolano pues existen las penas efectivamente para ser impuestas por la persona que infringe esas leyes o esas normas penales. Al ser impuestas esas penas y establecidas, pues lógicamente se hable o se delimita lo que es el ámbito del derecho penal como tal, que es el derecho penal en general. Este derecho penal general pues lógicamente es necesario porque es una forma de regulación de conducta y opera como prevención y como garantía, pues lógicamente la persona que comete hechos delictivos sabe que hay una ley específicamente que sanciona su conducta, y también es preventivo pues a la sociedad porque es como una forma de no hacer cosas que son contrarias a derecho. Eso dentro del límite en todo caso de lo que es la concepción en general del delito, porque para que efectivamente se configure un delito tienen que operar los elementos del mismo, y cuáles son los elementos del delito. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Porque el delito es eso, es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena o con una sanción o con una ley y es penal donde efectivamente establece esas penas. Al operar todos esos elementos que es que es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, y efectivamente se arroja la penalidad, se configura lo que es el delito, o sea, es la delimitación del derecho penal en general. El derecho penal es susceptible de ser transgredido, lógicamente, por ciudadanos, por seres humanos, por nosotros las personas, pero también tiene un ámbito de aplicación. Ese ámbito de aplicación está dividido en dos jurisdicciones aquí en Venezuela y en la mayoría de los países, que es jurisdicción ordinaria y es jurisdicción especializada. La jurisdicción especializada, que es en materia de responsabilidad penal de adolescentes, su ámbito de aplicación para poder generar la imputabilidad es de 14 años y menos de 18. En jurisdicción ordinaria, de 18 en adelante. Luego, lógicamente, que de 70 hacia arriba hay ciertos beneficios o medidas cautelares aplicar para las personas que cometen hechos delictivos teniendo 70 años o más. Sin embargo, pues la línea general para jurisdicción ordinaria, todo aquel de 18 años que cometa hechos delictivos, pues lo abarca la jurisdicción ordinaria. Los que son menores de 18 y hasta 14 es jurisdicción especializada, lo abarca o lo arropa y salvaguarda todos sus derechos, pues la ley orgánica para la protección de niños y niñas y adolescentes, que tiene sus propias instituciones. Si bien es cierto, hay normas de remisión dentro de la misma ley, lo fundamental y lo aplicable es la ley especial. ¿Y cuál es? La LONNA, la ley orgánica para la protección de niños y niñas adolescentes. Ese es el ámbito de aplicación general. Ahora bien, tenemos que hablar un poquito también, que eso lo vamos a adentrar más adelante, hoy es solamente un bosquejo de la inimputabilidad en materia de adolescentes. En materia de adolescentes es inimputable y no puede ser declarado penalmente responsable aquel adolescente menor a 14 años que tenga 13, 12, 10, nada de eso. Si un adolescente de 12 o 13 años viola, comete un homicidio o cualquier otro tipo de delito dirigido a daños patrimoniales como hurto, robo y demás, que tenga 13 o 12 o 11 o menos, es declarado inimputable. No puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, ni él ni sus familiares, porque en el ámbito del derecho penal los delitos son individuales. Solamente puede ser castigado o reprimido la persona que los comete. Un adolescente, si tenga 13 años, no se le puede castigar al papá y a la mamá de manera corporal o con una pena corporal por la transgresión o la comisión de un hecho delictivo por parte de su hijo. Es declarado penalmente responsable. Sin embargo, el Estado establece políticas públicas dentro de la misma ley orgánica para la protección al niño y niña adolescente, donde se le aplica a ese adolescente infractor que efectivamente comete un hecho delictivo medidas de protección. Estas medidas de protección son aplicadas por el Consejo de Protección y pueden ser medidas nominadas que establece la misma ley o medidas innominadas dependiendo del grado o de la gravedad del hecho delictivo por parte del adolescente. Eso es lo principal que debemos tener en cuenta en materia de responsabilidad penal, el ámbito de aplicación, tanto de los que pueden cometer hechos delictivos siendo menores de 14 años o los que pueden cometer hechos delictivos de 14 y menos de 18. Y ya si tienen 18 años, pues pasaría jurisdicción ordinaria, no lo abarca el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. La ley orgánica con sus 600 y pico de artículos establece dos sistemas que también eso lo deben conocer y que lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en las clases. El sistema rector nacional de protección integral del niño y niña adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El sistema rector nacional de protección integral abarca todo lo que es el área civil. Cuando yo me refiero al área civil, es todas aquellas competencias, aspectos e instituciones que se le debe salvaguardar a un adolescente o a un niño cuando hay conflictos de intereses entre padres. Llámese divorcio, separación de cuerpos, que los niños efectivamente pues están en un hogar y luego se desestructura o estando ya desestructurado, pues hay conflictos entre la manutención, convivencia, colocación familiar o hijos o niños que ni siquiera pues tienen contención familiar sino han sido dejados en la calle y pues el Estado a través que sí existe y son buenas políticas como por lo menos las violetas y ratones que son casas, hogares donde amparan a estos niños que no tienen familiar o que no tienen padres o que no tienen alguna forma de regulación y de ayudarlos pues allí están y los cuidan y les dan manutención. Bueno, todo esto lo regula también la ALONNA, pero en sus primeros artículos que son prácticamente del 94 hasta el 525, por eso es el sistema rector nacional de protección integral del niño, niña y adolescente. En esas redes articuladas, que eso no lo vamos a tocar a fondo porque el curso, el seminario es sistema responsabilidad penal de adolescentes, si lo vamos a algunos principios y demás que son los primeros del 1 al 92 que vamos a verlos ahorita, de hecho, algunos artículos, pero ya del 94 en adelante son las instituciones propias de ese sistema, patria potestad, colocación familiar, abrigo, todas las medidas de protección que inclusive da el Consejo de Protección en esa área y es el ámbito de los tribunales de protección como tal, los tribunales de sustanciación, los de juicio y de ejecución, pero en el área civil netamente cuando hay conflictos e intereses de niños y niñas, pero de sus estructuras familiares y demás, o separación. Ya del 526 en adelante, ahí sí es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes propiamente. Ahí ni siquiera vamos a ver algún tipo del área civil y si se llega a comprometer, son jurisdicciones separadas. Ambas son jurisdicciones especiales, sí, ambas, pero una es en el área netamente civil y otra es en el área netamente penal, que es cuando efectivamente el adolescente transgrede la norma o comete un hecho delictivo. Esos dos sistemas están dentro de una misma ley, por eso casi siempre el sistema de responsabilidad penal de adolescentes lo confunden mucho con el sistema de protección y a veces a los jueces de responsabilidad penal de adolescentes les llaman jueces de menores, eso es un término mal usado, porque no son jueces de menores, son jueces de responsabilidad penal de adolescentes dirigidos a una jurisdicción ordinaria especializada, pero una jurisdicción penal, no civil. A veces se confunden y preguntan a un juez penal, que una patria potestad, que cómo se saca un permiso. No, eso no le compete a un juez de responsabilidad penal de adolescentes, que puede ser que sí tengan el conocimiento de manera general, pero su trámite y su incorporación y su forma de desenvolverse le corresponde netamente a los jueces de protección. No es su competencia. Puede conocer y puede ser que ni siquiera conozca mucho a fondo cómo es el trámite, porque los trámites en el área de protección son complejos y son cambiantes. Sí, entonces a veces, no sé si sería bueno o malo, pero cuando yo estuve de juez, pues uno se centra en su ámbito. Puede saber varias cosas de los demás, pero uno se especializa en ciertas áreas donde es su fuerte, por decir, y yo pienso que es lo mejor. En mi caso, mi fuerte es responsabilidad penal de adolescentes, toda la parte de derecho penal, derechos humanos, criminología, sí, derechos humanos, relaciones internacionales, es mi fuerte. Pero yo no pudiera dar una clase de protección, pero en el área civil. O sea, hablando bien de las instituciones, de cómo es el procedimiento, porque no es mi fuerte. Yo no pudiera dar una clase de derecho laboral, porque tampoco es mi fuerte. No soy especialista en derecho laboral. No puedo dar una clase en derecho administrativo. Pudiera que sí la puedo, si me pongo a estudiar, hasta la doy. Pero no es mi fuerte. Entonces, uno tiene que, pues, adiestrárselo a su fuerte. Por lo menos en responsabilidad penal, pues, bueno, fui juez por 12 años. En el área penal, porque estuve 20 años en el Poder Judicial. Y, lógicamente, pues, no es que me la sepa todas tampoco, pero es el fuerte. Es el fuerte. O sea, sé cómo se maneja el derecho penal en Venezuela. Cómo son sus instituciones. Cómo es lo principal que uno debe saber en derecho penal, que es la teoría del delito, teoría del caso. Todo lo que conforma los elementos del delito, que es parte del derecho penal, tanto general como especial, y jurisdicciones especializadas, en este caso, responsabilidad. Entonces, ya teniendo claro que la LONNA, o la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niño y Adolescente, establece dos sistemas, el Sistema Rector Nacional de Protección Integral del Niño y Niño y Adolescente, y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente, ambas con jurisdicciones separadas. ¿Que de dónde viene la LONNA? ¿Por qué se crea la LONNA? Si vamos a la concepción, mucho antes, bueno, desde que inclusive empiezan los conflictos a nivel universal con los derechos de los niños, donde no había como una forma de regulación, tanto de los adolescentes transgresores como de los adolescentes o de los niños, que efectivamente estaban desamparados, pues fueron creando a nivel universal pues diferentes normas, e inclusive tribunales menores. El primer tribunal de menores como tal, que se llamaba así, fue en Chicago, donde efectivamente trataba de tener esa mistura. Y Venezuela poco a poco fue evolucionando así. De hecho, cuando se crea el Código de Menores y la Ley Putular del Menor, estas leyes abarcaban los dos sistemas, igual que la LONNA, pero eran un solo juez. Un solo juez conocía de las dos jurisdicciones, tanto del área civil como del área penal. Había esa mistura. Posteriormente, ya con la doctrina de protección integral del niño y niña adolescente, que su base como tal es la Convención de los Derechos del Niño y Niña Adolescente, se crea la figura de la jurisdicción propiamente especializada en responsabilidad penal de adolescentes con su circuito como tal. En responsabilidad penal de adolescentes también hay un circuito, una sección, porque se llama así, sección de responsabilidad penal de adolescentes, donde existen aquí, por lo menos en San Cristóbal, tres jueces de control, uno de juicio y uno de ejecución. Solamente para tener esa competencia y esa jurisdicción de resolver asuntos netamente de responsabilidad penal. A nivel superior existe la sala occidental de responsabilidad penal de adolescentes, que es la que se encarga de dilucidar en todo caso y de resolver cuando existen recursos en primera instancia. ¿Y cuál es primera instancia? Los tribunales de control o los juicios de ejecución en materia. No tenemos una sala constituida plenamente como corte superior, sino la sala es accidental. Se constituye siempre y cuando exista materia recursiva. Si no existe, pues no se constituye. Hay en otros estados, como Nueva Esparta, que sí tienen la sala y en Caracas, desde el Distrito Federal, constituidas, pero también es por el volumen, me imagino, de trabajo. Todavía aquí en el Táchira no ha sido constituida como tal la Corte Superior. Sin embargo, pues bueno, opera igual de manera efectiva la Corte Superior. Aquí porque también pues son muy pocos los casos que en materia de responsabilidad penal se apelan. Ya, bueno, estableciendo que efectivamente surge por la doctrina de protección integral, porque en un primer momento aquí en Venezuela se veía al adolescente y al niño como objeto pleno de derechos. Posteriormente, con la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, se le da el carácter de sujeto pleno de derechos, con nuestra Constitución también, que todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y que pues hay que concienzarlos de que efectivamente, de que así como tienen derechos, tienen deberes por cumplir y la ley pues es enfática en esto. Establece una serie de derechos, pero también le impone y le hace saber de los deberes que tiene un niño y un adolescente en su proceso de evolución. En el ámbito del derecho penal, su evolución, bueno, va igual desde Roma, cuando en Roma pues habían las tres como periodos de evolución de la justicia penal juvenil. En la primera era una de irresponsabilidad absoluta, que era hasta los siete años, llamado de infancia. Todo aquel que cometiera hechos delictivos hasta los siete años, que eran infantes, pues era de irresponsabilidad, no podía ser declarado penalmente responsable de sus actos. El segundo era a la proximidad de la pubertad, hasta los doce años las mujeres, hasta los catorce años el hombre. Si cometía hechos delictivos, pues se iba respondiendo de manera equilibrada, de acuerdo al hecho que cometiera. Y el tercero, el de la pubertad propiamente, pero también lo llamaban como periodo de minoridad, que era hasta los dieciocho años, y se verificaba si efectivamente, pues, qué fue lo que el adolescente cometió del hecho delictivo, y se trataba pues también de regular de una manera equilibrada. Sin embargo, pues también recuerden que desde que empezó a existir la organización y se empezó a agrupar las sociedades, como tal, en un comienzo todo era muy agresivo, se generaba mucha agresividad, y el ámbito del derecho penal se transformó inclusive muy cruel, por decirlo de una manera, y sanguinario. Cuando hablábamos inclusive de la venganza divina, que era pues, se veía el delito como lo más fuerte que podía existir, se establecía el delito como un pecado, y en ese establecimiento el delito del pecado muchas veces era impuesta la pena por los sacerdotes, y en el ámbito de los sacerdotes pues había crueldad también, y de manera sanguinaria. Posteriormente, a medida que se va evolucionando el derecho penal, también surge lo que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Dependiendo de la gravedad del hecho delictivo, a la persona que cometiera ese hecho, pues se le cercenaba o se le hacía algo parecido, y pues no había tanta esa distinción entre adolescentes y adultos, sino cometía el hecho delictivo, bueno, se verificaba, y una forma de que se castigara, bueno, era a través de esa famosa ley del talión. Posteriormente, a medida que igual evoluciona el derecho penal, pues existe el Código de Amurabi, y en ese código pues ya se empiezan a implementar ciertas instituciones que inclusive hoy en día las vemos, como el caso fortuito, el homicidio culposo, las formas inacabadas de participación de los delitos, que cuáles son las formas inacabadas, frustración, tentativa, las participaciones accesorias, instituciones que ellos fueron dándole forma a la actitud, a la manera en que la persona o el ser humano se iba comportando, y le fueron dando esa manera, ese moldeamiento del derecho penal. Lógicamente después de que pasa la ley divina, de la venganza divina, me quedan diez minutos de que pasa la ley del talión, viene un periodo ya pues de iluminismo, luego viene el periodo científico, donde efectivamente pues ya se empieza a ver el derecho penal desde otras ópticas, dándole el carácter pues científico, ahí empiezan pues ya Sócrates, Platón, a ver el delito como una forma de, que era, pues sí, era como la enfermedad, y que la pena era la medicina, por decirlo de esa manera. Luego se adentran más al plano científico y empiezan a albergar y a dar vida otras ramas o ciencias como la criminología, la criminología forense, donde ya no estudian tanto la pena, sino al delincuente, al criminal. ¿Por qué cometió el hecho delictivo? ¿Qué lo llevó a cometer el hecho delictivo? Y empiezan a surgir otras ideas, y es lo que le da vida a hoy en día lo que vemos al derecho penal, tanto general, especial, y esa como clasificación o excepción del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que lógicamente tuvo que surgir, porque al adolescente se le debe ver desde otro punto de vista. Nunca un adolescente tiene una maduración psicológica y física, aunque puede haber adolescentes muy acuerpados y demás, pero su maduración psicológica difiere totalmente de la de un adulto. Puede hacer el recorrido criminal, lo que es el llamado intercrímenes, efectivamente, desde la intención hasta la ejecución del acto, del hecho delictivo, que el adolescente también lo puede hacer, pero el adolescente se deja llevar mucho más por las pasiones, por lo que siente en ese momento. El adulto opera en otros factores. Lógicamente que a medida que vayamos viendo lo que es el derecho penal, yo tengo que hablar un poco de criminología, de criminalística, porque ahí va todo. La raíz y el origen de los delitos, si bien es cierto, los comete un ser humano común y corriente, una persona normal, siempre hay una consecuencia, un factor detonante que lleva a cometer un hecho delictivo. Y cuando yo hablo de ese hecho delictivo, no necesariamente tiene que ser un hecho delictivo atroz, por decir, un homicidio, una violación, droga, sino puede empezar desde los hechos delictivos, supongamos, más leves, por decir, un robo arrebatón, un robo propio, un porte de arma, o así sea, facsimi, desde allí. Pero la persona que comete un hecho delictivo, siempre hay un factor a nivel emocional, psicológico, inclusive neurológico, que lo lleva a cometer ese hecho delictivo, que es lo que vamos a ver a medida de las otras clases, porque es necesario tocar todos estos aspectos de criminología y criminalística necesarios para que puedan comprender las instituciones de responsabilidad penal de adolescentes, porque dirán ustedes, pero, ¿por qué el legislador fue tan blando? ¿Por qué es tan garantista la ley? Eso no debería ser, porque el grado de maduración psicológica de un adolescente es diferente. Y lo que se busca, y lo que buscó el legislador, es la inserción del adolescente de manera armónica y pacífica a la sociedad. Nosotros como seres humanos no podemos estigmatizar y mucho menos seguir dañando a un adolescente que tiene una vida por delante por esos procesos y siendo tan rigurosos, sino más bien hay que tratar de ayudarlo para que eso que cometió, que efectivamente es un delito, no es un error, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer como adulto. Y eso es lo que busca la alonma, porque son, inclusive una de las finalidades de la alonma, es que es un juicio educativo. Y cuando hablamos de juicio educativo no solamente es enseñarle sus leyes, sino tratar de concienzarlo, humanizarlo, que él entienda que efectivamente que cometió algo que no era bueno, que fue malo, que es un delito, y que haya ese proceso de empatía con la víctima, inclusive, que él se ponga en lugar de la otra persona y entienda que lo que hizo no solamente daño a un tercero, sino que daña al resto y que se dañó él mismo porque va a estar privado de la libertad. La próxima clase será el, perfecto, la UDI, el primero de julio creo que sí, porque el 24 de junio que es el próximo viernes es festivo. Entonces, la próxima clase la veríamos el primero de julio y sucesivamente creo que el 8 voy a intentar dar 4 o 5 clases porque estos son temas interesantes y pues la ley siempre es un poco extensa. Gracias, doctor Marcos. Es bastante extensa, tengo que hacer un recorrido por los primeros artículos de no todos los 93, pero sí algunos puntuales de la ley, de los principios y luego adentrarnos muy bien a lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Eso en líneas generales, pues bueno, es la evolución histórica del derecho penal juvenil al derecho penal de hoy. Tenemos que lógicamente hacer ese recorrido por lo que es el delito, hacer el recorrido por la criminología forense, la criminalística y entender que el adolescente, si bien es cierto, puede infringir la ley y que es sujeto pleno de derechos, es un ser humano, es un ser humano que hay que darle la posibilidad que pueda ser insertado a la sociedad de manera armónica y pacífica y que no hayan traumas posteriores y más bien evitar que sea un reincidente porque si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad y eso es una frase mía, netamente, si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad, por eso el legislador pues actúa de esa manera y sus instituciones tienen que ser totalmente diferentes a los adultos con el bien entendido de que hay que darles el apoyo, el respeto, la consideración que se merecen, también pues lógicamente aplicando la ley como debe ser, pero haciéndole entender que tiene la posibilidad de ser rescatado, que no puede ser delincuente toda la vida si no tiene la posibilidad y lo digo con propiedad porque en el tiempo que yo estuve como juez, hoy en día tengo como dos médicos que trabajan y son médicos y cometieron hechos delictivos cuando eran adolescentes, tengo abogados, tengo ingenieros y qué satisfacción me da a mí de que me vean en la calle y me saludan y veo a la doctora y son personas normales, bien, que tuvieron la capacidad de insertarse a la sociedad y olvidar eso que pasó y perdonarse a sí mismo y perdonar todo lo que sucedió y tratar de haber esa comprensión entre la justicia restaurativa de la víctima con el victimario y llegaros hoy en día profesionales, exitosos, personas exitosas que ayudan a nuestro país tan hermoso, ¿ok? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.